Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo. De momento no vais a tener música de fondo, enseguida la pondré. Aunque bueno, vosotros escucháis baja de todos modos. Porque si no, YouTube es muy majo y hace catapam. Y bueno, no me retira el vídeo, pero sí me lo bloquean ciertos países y hace cosas suyas. Y para 100 visualizaciones que consigo, si encima me lo bloquean, pues ando fastidiado. Hoy lo que os voy a traer es un randomizer, ¿vale? Para el Nazuma Eleven. Y va a ser el Ultimate, el 1, 2, 3 Ultimate. Es mejor que el 2, es mejor que había que el 2. Porque bueno, vais a ver, aquí no vais a necesitar ni sacar la información como en el 1. O sea, como bueno, en el primer randomizer que traje. Ni vais a tener que hacer tantas parafernalias. Entonces, vais a ver ahora, vais a ver ahora cómo es. Este no es mío, por supuesto, yo no lo he hecho. Yo lo he, vais a ver luego los créditos. Pero básicamente vais a tener el enlace de la persona que lo ha hecho, Syncs. Lo vais a tener abajo. Vais a tener el enlace a este vídeo, ¿vale? Y aquí de este vídeo, pues podéis directamente ir, para no poner yo sus enlaces. Pues aquí podéis ir directamente al enlace, para, bueno, al enlace de descarga. Y lo podéis descargar. También podéis ver la web, para descargar mods. Podéis el Discord, podéis cositas. Como lo ha hecho él, pues se tiene que llevar todo el mérito, por supuesto. Y vais a tener el enlace abajo, para venir aquí. Venís aquí, lo descargáis. Básicamente yo voy a hacer, o sea, os lo voy a enseñar, como os lo enseña él. Pero, bueno, en español, porque esto no es en español. Y a mi manera. Así que vamos a dejar ya de lado el vídeo. Voy a poner música, así que voy a quitar esto. Para que no veáis las cosas que tengo yo aquí. Son cosas muy nazis. YouTube ya me ha bloqueado el vídeo, por decir la palabra nazi. Tardo nada, tardo poco y nada. Uf, la música es demasiado alta. Espera, espera. Vamos a poner desde el principio. Voy a bajarme yo el volumen, un segundito. Vale, yo creo que para mí aquí está bien. Y para vosotros creo que también está bien así. Sí, así, perfecto. Bueno. Pues ya vamos allá. La música de fondo, si la queréis escuchar, está en mi canal. Está en la primera. Es una obra de música. Y es la que pongo continuamente porque me gusta. Es una música relajante para, bueno, estudiar lo que sea. Vamos a ir al tema del vídeo. Aquí tenemos en la Zuma Eleven Ultimate Randomizer. Simplemente lo descargáis. Creo que venía una carpeta comprimida. Lo sacáis aquí y ya está. Creo, no estoy seguro, ya no me acuerdo. Y aparte de eso necesitáis una de las ROMs, ¿vale? Uno de los juegos de Nintendo DS que queráis hacer random. El 1, el 2 o el 3. O los 3. Sirven los 3, así que podéis utilizar los 3. Y no necesitáis más. Solo el juego, ¿vale? El juego. Y el archivo este. Ahí me estoy quedando sordo, os lo juro. Está demasiado alto. Vosotros no lo escucháis muy alto, pero yo sí. Básicamente con esos dos archivos ya podéis. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el Ultimate. O sea, el Zuma Eleven Ultimate Randomizer o Randomizer, como se diga. Y aquí ya vemos que cambia completamente la interfaz con el 2, ¿vale? Con el que había del 2. Bueno, el 2 para empezar necesito... Perdón, este no es. Ay, por Dios. Este. Antes estaba señalando este, pero no. Bueno, vamos a ver diferencias entre el 2 y el 3. Y, bueno, el 1, 2, 3. Y básicamente vemos que ya cambia la interfaz. Ya no aparece esto de solo estos dos juegos. Aquí hay otras cosas. Cargar archivos, configuraciones. Cambian las cosas. Así que yo lo voy a explicar todo. Voy a explicar todo, todo, todito. Porque está muy interesante. Vamos a cerrar el 2 y vamos a quedarnos con el 3. Muy bien. Lo primero es abrir archivo. ¿Qué archivo abrimos? Pues aquí metemos la ROM que queramos. Vamos a utilizar la 2. Porque en la 2 ya están todos los cuadros. Desde el principio, el equipo de los 11. Entonces en la 2 ya podemos ver los cambios in situ. Sin falta de esperar. Yo os voy a cambiar de música. Porque esta música me está dejando... Para el arrastre. Esta está mejor. Ahí estamos. Vale. Pam, pam. Estamos con esto. Estamos con esto. Pues vamos a abrir el 2, como he dicho. Vamos a abrir el 2 aquí. Y ya está. Directamente ya me pone el cual es. En mi caso es el Ventisca. Ya me lo pone. Si abro el 1, pues simplemente te pone la carátula. Y me hace un 11. Si abro el 3, pues ya me lo pone aquí. Vale. Ojo no reconocido. Vale. En este caso no está reconocido. Eso es que tengo mal la... Lo que es la ROM. Vale. Del 3. La tengo defectuosa entonces. Así que bueno. No me reconoce este. Pero sería buscarla. Otra. Porque esta es que es una... Es el juego japonés. Pero está traducido por fans. Entonces al tener cambios. Pues no la reconoce. No pasa nada. Pero os aparecería aquí. Básicamente la marca del Nazuma Eleven 3. El que sea. Porque hay diferentes versiones. Y ya está. Vamos a abrir el 2. Aquí tenemos configuración. Nosotros podemos meter configuraciones. Podemos nosotros configurar aparte. Aunque eso da para un vídeo bastante largo. Y tú puedes meter aquí las configuraciones. O puedes elegir una de las que ya hay. Básicamente es un Hard Random. Vale. Hard Random. Te lo pone todo en modo difícil. Te lo cambia todo. O sea la configuración que pongas aquí te lo cambia todo. Random. Y Hard es difícil. Entonces bueno. Es un Random difícil. También puedes poner Race Mod. Que es básicamente más velocidad. Vale. Como podéis ver. 100. 320. En el Race va todo más rápido. Tenéis ya un nivel inicial de 10. ¿Qué más costas hay por aquí? Bueno. Hacer la tienda Random. Sin repeticiones. No se repiten cuando metes un gol. Porcentaje de técnicas. Esto también ha variado. Como veis ha variado. Es todo Random. Pero han variado cosas. Y el Play Swap. Este es el que os voy a enseñar ahora. Que básicamente. Esto no lo toca. Y lo que hace. Es cambiaros los jugadores. ¿Vale? Coge y os cambia a los jugadores. Os pone jugadores aleatorios. Pero se conserva el nombre con el aspecto. Lo vamos a ver ahora mismo. No pasa nada. En mi caso voy a dejarlo en Default. Porque voy a meterlo yo manualmente. ¿Vale? Entonces bueno. Vamos a dejarlo en Default. Y de hecho. Para que sea más Default todavía. Para que no haya ningún fallo. Voy a quitar cualquier configuración. Y voy a abrirlo así. Sin configuración. ¿Vale? Y ya está. Cuando vosotros hagáis aquí cosas. Podéis guardar esa configuración. Y cargarla aquí. Bien. Ya hemos cargado el juego. Vamos a ver. Aquí son los movimientos. Para moverse más rápido por el mapa. Y demás cositas. Esto no lo toquéis. Podéis tocarlo para experimentar. Pero no lo toquéis. Porque tampoco tiene mucha importancia. Es fuera del partido. Y tampoco es que camines tan lento por el mapa. Como para que haga falta tocar esto. Si queréis podéis meter un poco más de aceleración. Que esto es al apretar el botón. O extender. Si estáis en consola física. Al trazar ahí la línea. O apretar el botón. El correr. Esto es el correr. Y esto es el caminar. Básicamente. Bueno. Lo dicho. Y vamos a ir aquí. Aquí no consumir PT. Lo podéis marcar si queréis. Pero ya os digo que no va a funcionar. A mí por lo menos no me ha funcionado. Va un poco de aquella manera. Sin repeticiones. Lo dicho. No repite los goles. Yo voy a dejarlo. Y si fuera de juego. Pues no contabilizan fueras de juego. Yo lo dejo también. De hecho no consumir PT. Es lo que voy a marcar. Y lo demás lo dejo. Aquí lo dejo. Porcentaje de la técnica del oponente. Y demás. Esto lo dejo tal cual. Velocidad de los partidos. Velocidad del balón. Tiempo de aturdimiento. Y demás. Esto lo dejo tal cual. No voy a tocar nada. Por cierto. Si le dais aquí. Hacerlo más grande. No se os hace más grande. Entonces tampoco hace falta tocarlo. Puedes tocarlo y experimentar. Vale. Cofres y tienda. Aquí podéis randomizar. Vale. Que en la tienda cambien todos los objetos. Y todo lo que hay. O que no cambien. Si le dais a que cambie. Tenéis que poner. Mantener los artículos importantes. Porque si no. Si necesitáis algún artículo. Durante la historia de alguna tienda. O de algún cofre. Y no mantenéis esto. Pues ese objeto no estará en esa tienda. O en ese cofre. Y la podéis liar. Entonces random total. Cambiar las tiendas. Para que cambien las tiendas. Fácil de entender. Esto aquí es sin guardar. Quiere decir que no se os guarda la partida. El debug mod. Todavía no tengo muy claro lo que es. Así que no voy a liarme explicándolo. El capítulo. Ya sabéis. El capítulo en el que queréis empezar. El precio de venta. Pues el descuento. A cuanto está la venta. Pues está al 50%. Nivel. Si queréis empezar con algún nivel. Vale. Si no empezáis con nivel 0. Que bueno. No es 0. Es nivel 1. Pero para el caso patatas. Y luego aquí la versión del juego. Dejar la que esté. La que os coja el sistema. Vamos al tema jugadores. Que aquí hay muchos. Muchos. Muchos cambios. Primero. El nombre. Como siempre. No cambiar. O random. Podéis poner random. Básicamente. O no cambiar. Lo que os dé la gana. Vamos a poner. Vamos a dejarlo así. A no cambiar. Posición de jugador. Lo mismo. Ya sabéis. Invertir. Es que pasa. De delantero a portero. Medio campo. A defensa. Y random. Pues que es una posición random. En mi caso. Voy a dar a no cambiar. Elemento. Pues lo mismo. Los invertís. Voy a poner random. El modelo. Vamos a hablar luego. El género. Hombro o mujer. O viceversa. Random. Bueno. De hecho. Vamos a darle a no cambiar. Y en cuerpo. Ya sabéis. Es de cabeza para abajo. Pues podéis cambiar el cuerpo. Podéis poner no cambiar. O random. En este caso. Voy a dejarlo en no cambiar. Vale. Vamos al modelo. El modelo. Es todo el personaje. El personaje entero. Me entendéis. Creo. Cabeza y cuerpo. Luego lo vamos a ver. Al modificar. Vamos a ver en el juego. Y vamos a ir punto por punto otra vez. Música bien. Sí. Está grabando. Sí. Vale. Aquí han metido cosas nuevas. Tenemos el no cambiar. Que no cambia nada. El random total. Que cambia todo. Y aquí al cambiar. Puedes mantener el cuerpo del personaje. Que tengas. Vale. Por ejemplo. Jack. Jack es un personaje grande. Es un personaje con un cuerpo grande. Pues le das a mantener cuerpo. Da igual la cabeza que tenga. Siempre va a tener el cuerpo grande. En mi caso. No la voy a poner. Y si dais a coincidir. Nombre y modelo. Aquí. Lo que hacéis es. Es que si ponéis el modelo de Axel. Por ejemplo. A Jack. Pues aparte de que Jack va a tener el aspecto de Axel. Si es que coincide así. También el nombre va a cambiar a Axel. ¿Vale? Ya no se va a llamar Jack. Wellside. Como se pronuncia. Sino que ahora va a ser Axel Blaze. Eso es básicamente que coincida el modelo con el nombre. Si aquí le dais a nombre en random total. Esto tiene prioridad sobre esto. ¿Vale? Y entonces aunque pongáis esto. Va a cambiar el nombre. Entonces para que el nombre coincida con el cuerpo. Le damos a no cambiar. Al menos a mi. Al hacerlo así. Al poner esto. Pues ha tenido prioridad sobre esto. Es probar. Es probar. Y lo mismo pasa con tema cuerpo. Si le doy aquí. Me cambia el cuerpo. Aunque me cambie el modelo entero. Luego me cambia el cuerpo. Entonces pues. Yo que se. Tiene ese cuerpo de. De Jack. Que tienes la cabeza de Axel. Y queda bastante raro. Entonces le damos a no cambiar. Y si le dais a mantener cuerpo. Pues pasa lo mismo. Mantienes el cuerpo. Y lo mismo. Puedes tener el cuerpo de Jack. Y tener la cabeza. La cabeza de Mark. Por ejemplo. Entonces yo voy a dejarlo así. Yo lo quiero el random así. ¿Vale? Si queréis cambiar los NPCs. Los modelos del NPC. Pues tenéis que darle aquí. Random NPC modelo. Y ahora os cambian todos los modelos del NPC. Otra cosita importante. Si queréis. En el de la 1. Al ponerlo. Ah vale. No se ha habilitado esta. Bueno. Ay. Ahora. Ahora se ha habilitado. Perfecto. Si ponéis esta. De Ninazuma Eleven 1. Al estar en el 1. Lo que hacéis es que. Por ejemplo. El cuerpo de Sound Frost. Que no está en el 1. No lo vais a tener. Que está en el 2. No está en el 1. No lo vais a tener nunca en el 1. O sea. Simplemente vais a jugar aquí. Con todo esto. Lo que se juega. Se va a hacer random. Entre los personajes que hayan. En el Ninazuma Eleven 1. Si lo ponéis. Si no. Pues va a ser un random total. Que esté el 2 metido por ahí. Vale. Vamos a abrir el 2 otra vez. Vale. No consumir P3. Vamos a reiniciar esto. Así. Coincidir modelo. Y también random NPC. Género. Habíamos dicho que no quería cambiar. El cuerpo. No quiero cambiar. Elementos. Random. Posición del jugador. No quiero cambiar. Nombre. No quiero cambiar. Técnicas. Aquí tenéis el random. Y que no queréis cambiar. Si no cambiáis. Pues ya sabéis. No cambian las técnicas. Si dais al random. Se pone aleatoriamente. Al darle al random. Tenéis que darle. A mantener la técnica del escenario. Como ya dije en el otro vídeo. Estas son las técnicas importantes. Las que tenéis que activar. Durante la historia. Pues si no le dais. Podéis perder esa técnica. Y no vais a poder seguir la historia. Entonces tenéis que mantenerla. Luego tenemos. Siempre técnicas de la misma posición del jugador. Esto está bien para porteros. Pero para las otras. Para porteros y para defensas. Pero para el resto de jugadores. La verdad. O sea. Delanteros y centrocampistas. No lo recomiendo. Por el simple hecho. De que vas a tener un centrocampista. Que tenga todos regates. Un delantero que tenga todos remates. Y un defensa que tenga todo defensa. En teoría. En teoría. Porque luego a veces no se cumple. Pero en teoría es así. Entonces. ¿Podéis mantenerlas? Sí. ¿Es aconsejable? Bueno. A gustos colores. Vamos a darle. Vamos a darle. Que sea. Siempre que las técnicas coincidan. Con la posición. Luego el nivel de aprendizaje. De técnicas randomizado. Pues que lo aprendan a X nivel. Esto no lo recomiendo. Porque entonces. Te cargas alguna que otra técnica. Y vamos a hablar de la última pestaña. Esta. Solo técnicas. En la de solo técnicas. Como veis. Podéis elegir. Si queréis las técnicas. Del enlazuma y level 1. O las del 2. O bueno. Los dos. Claro está. Si queréis los dos. Pues lo quitáis y ya está. Sabéis. No hay más. Pero por ejemplo. Estáis. Metéis la ROM del 1. Y queréis solo las del 1. Pues le dais. Queréis solo las del 2. Pues le dais y ya está. No hay ningún problema. Estadísticas. Podéis no cambiar. Pueden bajar las estadísticas. Vale. Barajar. Perdón. Barajar es como un random. Bueno. No tiene mucho sentido. Es como un random. Y luego tenéis el random total. Que las cambian todas aleatoriamente. Y podéis poner una variación. Pues quiero que cambien. En un 20%. En un 10%. En un 100%. Lo que sea. En mi caso. Voy a darle a no cambiar. Y aquí. En el Nazuma Eleven 2. Tenéis algo que se llaman. Alter Ego. El Alter Ego. Hay personajes que tienen. Como doble personalidad. Como el Sound por ejemplo. Sound Frost. Este. El del alpino. Tiene doble personalidad. La de su hermano Aiden. Y la suya. Entonces personajes. Con doble personalidad. Podéis darle aquí. Y lo que va a hacer es añadir los Alter Ego. Vamos a darle. Y nada. Ya tendríamos todo. En mi caso. No cambio los nombres. Hago que el aspecto coincida con el nombre. Cambio los NPCs. Cambio las super técnicas. Cambio los elementos. No toco estadísticas. Y meto Alter Ego. Y aquí le he puesto no consumir PT. Por si funciona. Y también hago un random de la tienda. Pues ya tenemos esto. Idioma español. Randomizar. Ahora se está randomizando. Solo hay que esperar. Perfecto. Terminar. Aceptar. ¿Quieres guardar tu configuración? Esto de la configuración. Si lo guardáis. Es lo que luego podéis meter aquí. En mi caso no quiero. Porque cada vez hago unos experimentos diferentes. Y aparte de eso. Es muy fácil poner tres clics. Entonces no lo guardo. Y aquí se me guarda la ROM. Como veis el tipo es .nintendo.ds. Y vamos a poner aquí pues. ROM vídeo. Ya sé que ROM es con 2.2. Si no me equivoco. Igual me equivoco ahora. Y voy de listo y la cago. Da igual. Archivo guardado. Perfecto. Y ya puedo cerrar esto. Como veis esto. Este programa. Al poderme cargar también el 1. Por ejemplo. Os ahorráis todo lo que había que hacer con el tinque. De extraer los datos de un sitio. Meterlos en otro. Y todo eso. Todo eso os lo ahorráis. Por eso es mucho mejor que el otro. Vale. Ahora si me permitís. Voy a quitar la música un segundito. Vamos a parar esto. Vamos a quitar la música. Vamos a poner esto. Vamos a darle al ROM vídeo. Y vamos a ver. A ver si ha funcionado de verdad o no. Vamos con mi desmume. Vamos a poner. Ah. Bueno. Esperar. Que tengo que meter el sonido manualmente. Porque creo que lo tengo quitado. Si está quitado. Vale. Vamos a meterlo en el 30 por aquí. Perfecto. Ya estamos otra vez. Al desmume. Voy a dejarlo así. Para ver si el sonido es muy alto o muy bajo. Vale. Es muy alto. Voy a bajarlo un poco. Es muy alto. Porque si no. Youtube. Va a hacer de las suyas. Estamos en Azuma Eleven 2. Nueva partida. Vamos a meter aquí todo esto. Un nombre aleatorio. El que sea. Vamos a saltarnos. Los vídeos del inicio. Y todo eso. Ya sabemos que vienen los aliens. Tengo aquí un pequeño margen blanco. Ahí estamos. Vale. Como vemos. Ya ha cambiado. Vamos a comprobar ahora. Si los nombres coinciden con los aspectos. Vamos a abrir. Voy a abrir una pestaña de Google aparte. Y lo vamos a comprobar ahora. No os preocupéis. Pero primero vamos a saltar todo esto. Hasta donde nos deja. Poder ver por los personajes y las cosas. Vale. Aquí ya podemos ver cositas. Por ejemplo. Al meterle el tema de los NPCs. Al meterle el tema de los NPCs. Al hacer el random de los NPCs. Ay de verdad. Run video. Bueno. No voy a modificar. Se me va a tocar a este. Al meterle aquí el random de los NPCs. Pues vemos que se ha cambiado todo. Entonces me ha salido un NPC con cabeza flotante. Porque este no tiene cuerpo. Le ha tocado un cuerpo invisible. Entonces podríamos darle al mantener el cuerpo. Para mantener los cuerpos. En este caso. Pues bueno. Al mantener los cuerpos. Tocaría todo. Entonces sería probar. O volver a hacer otra vez el random. Vale. Poner aquí todo otra vez. Poner pues. Yo que sé. Elemento random. Posición. Aquí. 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 Así. Creo que era esto. Esto. Era así. Pues sería darle otra vez. A randomizar. Y ya tendría otro random. Y alter ego. Randomizar. Y ya tendría otro random. Y así pues a lo mejor me tocaría un gerente con buena cabeza. O quitaría el modelo de los NPCs. Y ya está. Y no habría ningún problema. Sería probar. Además que queda muy raro. Oír una voz de mujer. Una voz femenina. Con el cuerpo de este señor. Vale. Pues ya estamos aquí. Bien. Como he dicho. El modelo es todo. Es todo. Todo el personaje. Pero el cuerpo es solo de cabeza para abajo. Esto es el cuerpo. Vale. Pues eso. Vamos a comprobar ahora. Que efectivamente se han cambiado los jugadores. Que efectivamente coinciden los nombres. Con el otro. Permitirme abrir un curso de Google. Un segundito. Vale. Voy a abrir la... Inazuma Eleven wiki. Voy a abrir dos wikis en inglés y en español. Y vamos dentro de estas wikis. Pues vamos a probar. A los diferentes jugadores a ver que tal. Pues primero tenemos a Billy Blank. Vale. Billy. Billy Blank. Aquí. Vamos a ver si coincide el aspecto con el nombre. No me vas a poner aquí ahora nada. Bueno. Vemos que la descripción coincide. Vale. Así. En esta en inglés me sale. Pues vemos que el aspecto coincide. Perfecto. Vamos a bajar al segundo. Vamos a bajar. Mike. Bueno. Tampoco vamos a buscar a todos. Vamos. Thomas Phil. Vemos que coincide. Blown. No sé quién es. Pero ahí está. A ver si hay alguno más así importante. Bob Carlton. Vale. Bueno. No nos han tocado tampoco así personajes importantes. Está bien. Pero vemos que coinciden los nombres con las cosas. Luego. Al ponerle. ¿Quién le he puesto? Le he puesto las posiciones aleatorias al parecer. Me he equivocado. Le he puesto las posiciones. No es random. Creo. Porque aquí. Como vemos. Este es delantero. Así que bueno. Porque no creo que copien las posiciones de estos. ¿Verdad? No. Porque este. Bueno. Sí. Es delantero. Ah. Bueno. Creo que te copio también. Vale. Creo que te mete también la posición del jugador. Esto no me había fijado para deciroslo. Esto no me había fijado para deciroslo. Vamos a comprobar. Nester. Damos. Josimi. Sí. Pues coincide. Al poneros el jugador también. O sea. Coincide en la posición. Con el nombre. Así que. Bueno. Pues podéis poner si queréis. Posición del jugador random. No pasa nada. Vale. Tenemos aquí todos. Vemos un poquitín así. Vemos que coinciden las habilidades. Vamos a comprobar ahora mejor. Pero vemos que coinciden. Defensa. 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 Tal. Bien. ¿Cómo vamos a comprobar que las habilidades de ellos coinciden? Pues. Coinciden con las posiciones. Vamos a abrir el Tinker. Un segundito. Voy a extraer los data de estos. Vamos aquí. Vamos a. Todo esto no hace falta hacerlo. Esto es para. Enseñaros que efectivamente. Efectivamente coinciden las cosas. Como he dicho. Y también para. Bueno. Enseñaros que podéis combinar las dos cosas. Si queréis. Vamos a abrir este. Ahora si es este. El editor. Vale. Billy Black. Blank. Perdón. Es un delantero. Vemos que todo lo que tiene son técnicas delantero. Menos la mano celestial. Porque la aprende. Desde el principio. Y se queda con ella. De hecho. Lo que os quería enseñar. Es una vez que tenéis ya los personajes. Como os gustaría aquí. O tenéis el random. Más o menos bien hecho. Pues podéis cambiar. Con el editor. Con el editor. El editor lo tenéis en mi vídeo anterior. Podéis cambiar aquí. Las estadísticas y demás. Y podéis. Pues por ejemplo. Vamos a poner que todo. Aquí sí que podéis poner los niveles. Vamos a poner que todo sea nivel 1. Por ejemplo. Nivel 1. 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 Vamos a poner nivel 1. Nivel 1. Nivel 1. Tornado dragón. La tierra. Nivel 1. Nivel 1. Nivel 1. 1 1 1 1 1 bueno básicamente os hacéis una idea hemos guardado ahora sería cargarlo todo tengo que cerrar esta rom porque ya no vamos a utilizar esta vamos a abrir el tinque vamos a abrir pues bueno de hecho si voy a abrir esta y ahora voy a meter aquí voy a sustituir mis archivos modificados y vamos a guardar la rom aval está siendo utilizado perdonadme perdonadme cancelar está siendo utilizado mía culpa mía culpa mía culpa mía culpa estaba bien pero no había al tener abierto en el otro lado pues me dice que está siendo utilizado por otro programa y no me deja modificarlo ahora sí ahora sí base está cambiar aquí guardar rom vamos 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 bueno esperamos pacientemente ahí estamos vídeo 2 escribir en vídeo no sé y vamos a abrir la del vídeo 2 con las pequeñas modificaciones hechas ahora rápido para que veáis cómo combinar las dos aplicaciones si queréis también a su vez pues podéis modificar las estadísticas y modificar todo lo que os dé la gara sea todo lo que enseñado en estos vídeos de cambiar el nombre de cambiar las estadísticas las habilidades cambiar las imágenes están los vídeos y demás pues podéis combinarlo todo os tengo que enseñar a modificar los textos estos pero eso va a llevar tiempo eso vaya el tiempo y tampoco sé si os lo voy a poder enseñar porque primero tengo que hacerlo yo había un programa que lo podía hacer pero no me acuerdo el nombre del programa así que hasta que yo encuentre esa información podemos esperar todos sentados bueno no he modificado el npc invisible vamos perfecto bueno soy tonto y lo que no he hecho ha sido guardar soy y remetadamente subnormal y efectivamente no he guardado no he guardado recordad que tenéis que guardar cada vez que hagáis algo vale no hacerlo como yo no ser tan especiales por aquí he modificado no he guardado tenéis que guardar modificar guardar he modificado el de tomás el de tomás como vemos estos tres meteoro blade pues no la coge así que esto sería cambiar poner otra bueno cañón de meteoritos y esto lo tiene por la historia entiendo no sé la verdad eh si si luego también tengo aquí este pipe spinner que este no sé quién es la verdad donde está skinner no aquí estos también el tsunami wall no lo coge ah no el tsunami wall si lo coge coge la tierra y coge despeje coete rocket el que no coge es este claus flash este no lo coge entonces esta sería cambiarla como veis pueden tocar técnicas que ellos no puedan aprender por diversos motivos porque no coincida el género no coincida el atributo creo que había algunos que te pillan un elemento en particular o cositas básicamente entonces pues sería cogerla y cambiar se cambiaría por otra por una que se quiera se guarda cada vez que hagáis un cambio guardar por dios no hagáis como yo y lo meteréis otra vez y ya está el resumen de esto el resumen de esto es que ahora gracias al al bueno al editor este que he traído en el vídeo anterior y al nazuma 11 al ultimate al 123 randomizer este el ultimate pues con el ultimate podéis randomizar todo y con el otro podéis ajustar ciertas cosas como atributos técnicas y demás cositas entonces que aconsejo pues bueno que experimentéis que me hagáis aquí que digáis pues un random total vale un heart random por ejemplo y a ver qué pasa un heart random me tira para adelante vamos a marcar absolutamente todo vamos a meter nivel de aprendizaje 1 límite de aprendizaje 1 añadir alter ego los alter egos no os lo he enseñado por cierto aunque bueno eso lo vais desbloqueando en la historia y eso explican cómo utilizarlos así que ahí lo tendréis vamos a meter aquí absolutamente todo vamos a randomizar hay uno bestia uno con todo no he metido el cuerpo tendría que haber metido también random cuerpo bueno no pasa nada ahora en cuanto se randomiza lo cancelo meto el cuerpo y lo vuelvo a hacer cuantas más cosas hagáis más tiempo va a tardar el programa también aviso y aquí pues podéis elegir los diferentes capítulos en los que queréis aparecer vamos a empezar en el capítulo 8 ala venga vamos a tirar todo por la ventana y así vamos a dejarlo así o no vamos a cambiar incluso la versión vamos a meter tormenta de fuego a ver si explota ya el juego no os aconsejo cambiar la versión porque cada juego tiene su historia y hay personajes exclusivos de cada juego también historia exclusiva de cada juego aunque sea poca pero la hay entonces yo no lo aconsejo cambiar pero aquí estamos haciendo una prueba y no vamos a guardar eso vamos a decir aquí random total y vamos a ver con qué nos encontramos vamos a ver con qué nos encontramos voy a borrar esto voy a borrar esto del vídeo vamos a darle al random total he dicho en el episodio 8 no sé cuál es el episodio 8 no sé qué sorpresa nos vendrá ni si cargará ni si nada jajaja así que vamos a ver qué hay aquí veis la ha cambiado ha puesto la versión de fuego tal como le hemos dicho como vemos en el nombre ya podemos ver cositas curiosas tormenta de fuego pero es la mentisca eterna la base pero lo tenéis como tormenta de fuego ahora y creo que se no, no se ha quedado en negro, vaya vale bueno me parece la mentisca eterna porque son los datos de la mentisca eterna si guardo mi progreso a ver qué me parece bueno nos ponen ahí los jugadores nivel del equipo 28 miembros 14 y todo lo demás 0 porque no hemos jugado y estamos en okinawa al parecer bueno no sé que no me acuerdo ya de esta parte de la historia y al estar todo tan random pues menos que me voy a acordar siendo sinceros o igual aquí es donde buscamos a Axel bueno esto es normal que aparezcan aquí sin cabeza porque pues no están metidos todos bien como podemos ver ya tenemos aquí a una gerente que no tiene cuerpo así que este pues habría que cambiarlo creo que es gerente no jugador aunque al meter el cuerpo aleatorio puede ser jugador si es jugador tenemos un problema pero yo creo que son gerentes estos dos y esta pues tenemos aquí un chico con creo que es un chico en la cabeza con la ropa pues de Silvia creo que es y vamos a ver que tenemos en el equipo que tenemos aquí en el equipo que nos ha tocado vale tenemos personajes sin cuerpo sin cuerpo aquí no en el juego vale pues aquí vemos que tenemos un nombre Neville guy y luego aquí esto al meterlo todo aleatorio pues ha hecho todo aleatorio y al poner nivel 1 pues tienen todas las técnicas aprendidas así que bueno ahí están vemos que ha aprendido mano celestial es defensa mano celestial bloque dureza y las dos que puede aprender esta son de historia mano mágica es un portero ahora celestial sorpresa todo muy aleatorio la verdad atajo creo que no le puse lo de que tenía que coincidir así que quién sabe vemos que todos tienen alguna técnica de atajo como veis aquí tenemos la cabeza de axel enmascarado con el cuerpo un cuerpo enorme un cuerpo de jack por ejemplo bloqueo doble triángulo letal rayo gané o sea tenemos todo cosas muy muy raras esto es un random total el tema de los alter ego como os puedo yo enseñar los alter ego uff eso ya si que me pierde olímpicamente completamente en super técnicas podría ser si aquí vale vale al darle aquí es donde se aparecen los alter ego de los personajes eh aunque no hay de todos por lo visto supongo que también lo habrá puesto aleatorio ni puñecer idea y al activar el alter ego en un partido pues cambia de uno a otro si no me equivoco digo ahora me estoy equivocado equivocando y la lío pero yo juraría que era esto a ver que más no tenemos alter ego de todos este aquí ha salido muy muy raro es la cabeza del pelo de silvia con aquí abajo no sé que hay esto también ha salido raro como veis cuanto más random pongáis cosas más raras salen como esto hay es como una combinación de la ropa de él con un cuerpo se ha salido una túnica negra con el cuerpo todo muy muy raro y este tiene alter ego vale vale bill murdoch tiene alter ego eh de bounting bounting eh vamos a ver donde está ah bill aquí bill murdoch este es el que tiene el alter ego de bounting entonces si al darle ahí a las x aparecen los alter ego lo que me hace gracia es que no los puedo ver desde aquí pero bueno ahí están y no tengo mucho más que decir ya lo habéis visto todo es así como funciona tener cuidado con las modificaciones y nada disfrutar que para eso está no sé cuál será el siguiente vídeo no sé qué contenido traeré porque ya os he enseñado los nombres con esto ya podéis modificar todo ya os he enseñado a modificar también las las súper técnicas así que bueno vamos a ver si podemos echar una pachanga por bueno por alargar un poco el vídeo alguna pachanga tiene que aparecer por aquí no ahí vamos a ver una pachanga a ver si efectivamente mis jugadores tienen cuerpo o no tienen cuerpo si no tuvieran cuerpo no se podría efectuar la pachanga entonces es muy importante eso si alguno no tiene cuerpo no se podría efectuar la pachanga lo que más me interesa es el ver el hecho de si consumen pts o no entonces ahí tienes a ver cógela por favor quiero ver si lo de consumir pts está arreglado en esta versión o no vamos a echar aquí vamos a bueno la mano celestial mismamente uff lanza de odin vale si consume pts así que lo de no consumir pts pues no está arreglado así que no pasa nada a ver a nosotros porque el enemigo si le consume a nosotros también nos consume efectivamente es gol eso ya lo sabía yo no debía parar eso con una mano celestial no entro pero lo que a mí me importaba era esto y vemos que efectivamente si ha perdido los pts entonces bueno lo que podéis hacer para no perder pts o que no se noten los pts tener en cuenta que la cantidad que tiene son 90 lo que podéis hacer es abrir esta y ponerle 999 y os aseguro que eso no lo gastáis en un partido nada chicos espero que os haya gustado tenéis los enlaces el enlace de este lo tenéis en mi vídeo anterior en mi vídeo anterior vais a mi vídeo anterior al canal y lo tenéis en el que modifico los nombres y demás y el enlace de este lo tenéis abajo voy a poner el enlace de este vídeo ah vale que ahora no quiere ir aquí estamos esto va cuando quiere como quiere del vídeo de syncs o syncs bueno como se pronuncia no quiero pronunciar mal su nombre aquí abajo tendréis el enlace suscribiros también porque gracias a él esto puede ser posible y bueno otra gente como veis aquí él está cargando el 3 para que veáis que sí que funciona el cargar en la zoma 113 sí que funciona simplemente tienes que coger una rom que sea válida y ya está no hay mucho más que decir que aquí pone 3ds eso me hace gracia nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis dar a like suscribiros compartirlo dejarlo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo